Qué lindo es Michoacán, decíamos, tú sí tienes de qué presumir, tus lagos azules, tus llanos dorados, en esta tierra linda donde yo nací, Esther Vázquez Tamayo. El turismo dice que el lago de Camecuaro es un lugar limpio con grandes riquezas naturales donde se puede disfrutar con la familia. Me encanta, es mágico, los árboles, todo está increíble, es como de otro planeta y siempre me había insistido en venir, en venir, en venir y no quería, pero ya una vez que vine ya me enamoré y ya ocupo regresar siempre. Pues que sea una oportunidad de conocer, de venir y darse cuenta de que hay más de lo que la gente dice que es Michoacán en general, que vengan, visiten, conozcan y se van a enamorar y van a regresar. Me gusta venir a comer y disfrutar aquí un ratito en la sombra, en el lago, pasearnos en una lancha un ratito y de vez en cuando aquí agarramos un mariachi, una canción o dos. Yo me miro muy tranquilo, tengo años viniendo aquí con este muchacho a comer y sí, nos divertimos y pasamos un buen día, una buena tarde. No llego a venir muy seguido aquí, pero por lo visto está muy bien, muy limpio y muy limpia el agua y mucha sombra, está muy agradable. A pesar de que ya tengo muchos años practicando en el extranjero, antes yo como campesino trabajaba aquí enseguida del lago y yo tengo conocimiento de que es un lago que están haciendo el agua aquí y es algo que también ayuda a mantener el agua limpia, que no viene contaminada con químicos de agricultura y lodo o así. Y es un lugar donde sí se lo puede pasar o no muy bien, si alguien que quisiera venir a pasarse un buen tiempo, creo que es un buen lugar. Informó para Nuestra Visión Noticias, Leticia Carrillo.